Estamos con Edison Borges, piche iniciador del primer equipo dominicano contra Venezuela. Ante todo Edison, se supo antemano que tú quieras tirar el segundo episodio y que Tony Peña dijo no, espérate, ya tú necesitas calentar y todo. Sí, yo quería seguir pichando y él tomó una sabia decisión, como dijo él, que es una sabia decisión que él tomó y nada, supe que aceptarlo porque es un poquito difícil para los pichos cuando empezamos a pichar y que tenemos que pararlo por tanto tiempo como pasó. Baja lluvia, tanto tiempo. Sí, creo que es una sabia decisión. ¿Cuándo sería tu próxima apertura? ¿Ha hablado con Tony, ha hablado con el equipo? Todavía no he hablado con él, voy a hablar con él ahora para ver cuáles son los planes y creo que yo estaré disponible aquí el día porque nada más pude hacer los 11 lanzamientos. 11 lanzamientos solamente, pero muy efectivo. ¿Qué lanzamiento usaste? Yo tiré todo lo que tenía porque no hay mañana, no tenemos que ganar, eso es ajo por ajo, cada bachador. Recta, curva. Todo, recta, curva, cambios, todo lo que tenía. ¿Eso quiere decir que estaba en buenas condiciones para tirar todo el lanzamiento? Sí, tuve una buena preparación antes de venirle a los pinteres, al entrenamiento y al clásico y creo que estuve bastante bien para tirar todos los pichos que yo puedo. Y tiraste muy bien la pretemporada también con San Diego. También, sí, tiré dos huevas ahí con San Diego y creo que todo está bien, gracias a Dios, primeramente la salud está bien, todo, el brazo está bueno, todo está bien. ¿Qué te gusta de este equipo dominicano 2013? Estuviste en el 2009, ¿qué te gusta, qué aspecto del juego? Creo que todo, porque aquí tenemos una buena armonía y un buen conjunto y creo que todos estamos jugando en equipo, la verdad está cada uno de los jugadores aquí de Ganaje. Oye, ¿qué aspecto? Digo, el picheo, el bacheo. Todo, 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 todo está bien, tenemos una ofensiva, ofensiva, defensa, picheo, tenemos todo, todo está bien, esto es un equipo de grandes liga. Yo le hice un bacheo, picheo, titular del equipo dominicano Clásico Mundial 2013. Gracias.